El propósito de protestas y todo esto, el 2019 ha sido declarado como el año de la primavera en Latinoamérica. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la primavera? Hace unos dos años aproximadamente, se llamó así la primavera árabe, donde un grupo de países, pues de allá, se vinieron en protestas civiles y duraron más de dos años. Y eso es precisamente lo que se está visualizando, lo que estamos viviendo en toda Latinoamérica. Estamos hablando de países como Puerto Rico, quien a inicio de año destituyó al gobernador Rosselló. Estamos hablando de Honduras, estamos hablando de Chile, Bolivia. Y ahora, como explicaba anteriormente, Colombia se agrega a la lista de los países que están en contra del gobierno. Pero miren, yo me pongo a pensar, cuando a mí me dicen que ya producto de las protestas en Colombia hay un niño que lo mataron, un policía en un intercambio de disparos mató a un niño de ocho años inocente llamado Dylan, que no tiene una conciencia de ese tipo de situación. Cuando a mí me dicen que ya en Chile hay contabilizado más de 23 muertos, más de 23 muertos confirmados producto de los distintos disturbios que hay actualmente, yo me pregunto, ¿vale realmente la pena? Y no me malinterpretan porque luchar es algo histórico, algo que no se va a acabar nunca, la lucha de los pueblos. Y está bien, está bien porque si sabemos que el gobierno lamentablemente, que no debería de ser así porque un gobierno constitucional debe cumplir los derechos, debe de invertir el dinero del pueblo en lo que verdaderamente importa, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo si vale la pena en el sentido de que son vidas humanas las que se están perdiendo. Son vidas humanas, hombres, mujeres, niños, niños menores de 10 años en Chile, un niño de 4 años muerto, producto de intercambio de balas. Entonces esa es la parte más preocupante. Pero vamos a esperar porque, insisto, la lucha de los pueblos es buena, es buena, muy buena. Pero ¿a qué costo? ¿Y valdrá realmente la pena? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Miren, pasando con la siguiente información. ¡Gracias!